Nunca dejemos de soñar, nunca, cooperando somos más fuertes. Contenido de interés, entrevistas que ustedes reciben de una manera muy especial en la sala de Jairo, El Poder de la Conversación. Hola, hoy, con enorme placer, está con nosotros una persona que ha construido país desde varios ámbitos, como maestro, como escritor, como político, como analista, alguien que no se anda con rodeos y dice las cosas como son. Nos acompaña el escritor y ensayista, profesor político y analista Gustavo Álvarez García Sábal. Escritor, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de Jairo. Bueno, muchas gracias por invitarme y afortunadamente existen estos medios modernos que nos permiten ponernos aquí, allá o allá y acá. Escritor, ¿para usted qué es la conversación? Ese es el elemento fundamental que nos distingue de los seres irracionales, quienes han intentado estudiar los cantos de los pájaros, los sonidos de las ballenas y los alaridos de los primates, han llegado a la conclusión que la ventaja que tenemos los seres humanos es la conversación. A través de ella hemos construido, hemos destruido, hemos evolucionado, hemos desarrollado. El lenguaje, la conversación, así sea insulsa. Depende, porque si usted dice el tuyo, en donde el bochinche es un elemento fundamental de la existencia, ninguna conversación es insulsa. Todas tienen, por lo menos, la posibilidad de hacer parte del grasejo popular, de hacer parte de la bellaquería común de nuestras gentes, pero sobre todo de poder gozar en la medida en que la conversación va aumentando. García Sábal, usted como pensador de la historia cotidiana de Colombia, la ha escrito, la comenta. Donde usted acuden líderes políticos, empresarios, señoras, en fin, en busca de consejos, de una guía para entender las circunstancias que se están presentando en la región, en Colombia, en el mundo. Entonces, como usted tiene esa gran cualidad de saber escuchar, le vamos a pedir hoy en la sala de Jairo que hablemos por un momento de algunas cosas que están sucediendo para que la audiencia tenga el privilegio de escuchar su concepto. Hay mucha sorpresa en el país por unas verdades históricas, políticas, que están brotando. Pero como ocurre en el país colombiano desde hace rato, hay dos opiniones enfrentadas. Pero mi pregunta es bien sencilla, escritor. ¿Estamos los colombianos preparados para recibir esas verdades, por duras que sean? En Colombia nunca estamos preparados para nada, pero nos pasa de todo y al final no pasa nada. De manera que lo que ha estado sucediendo estos días, pues cuando se morijeren los espíritus y se entienda muy bien que hay una verdad de puño, a la gente hay que creerle lo que dice. Y hay una serie de comprobaciones que poco a poco se van haciendo. Pues es muy probable que lo que trataron de pregonarnos desde uno de los núcleos afectados para que aceptáramos como verdad, pues parece que definitivamente no lo fue. Y curiosamente en este mismo momento en que se dio la observación de las FARC diciendo que ellos habían matado a Álvaro Gómez Hurtado, nos dimos cuenta que esa batalla feroz para que la justicia castigara a quien la familia de Alán había decidido señalar como el culpable de la muerte del vil asesinato de Luis Carlos de Alán era en el fondo más por una compensación económica que por una verdadera prueba de que el señor condenado de oídas era el culpable. Y vimos cómo se armó una casa pera por el apartamento que él les tocó como compensación económica por el asesinato, que lo más probable será que no lo cometió el señor Santofinio, sino que, como dijo Popeye, él había oído que otro había oído. Condenado de oídas. ¿Escritor, con todas estas cosas, es muy singular este país? No creo que sea tan singular. Es que el país ha sido siempre el que ha sido. Cuando los españoles llegaron aquí a hacer fortuna y a preñar indias, se encontraron con que existían unos imperios en México y en América Central, en Perú, Ecuador y Bolivia, y que el único territorio donde no existían imperios, por ende no existían caminos reales, por ende no existían organizaciones constitucionales de un Estado, era Colombia. Aquí existían 120 tribus que vivían en una sola guerra entre ellas mismas, pese a que tenían muchísimo oro, que era el que buscaban los españoles, a que tenían abundancia de comida, gracias a que estábamos en el Ecuador con todos los tiempos y todas las ventajas de las tierras volcánicas, y sin embargo, vivían agarrados las 120 tribus. Eran señores feudales sin predios, y vinieron los españoles y nos aumentaron esa incapacidad de podernos entender. Hemos sido siempre los mismos. Heredamos de los indios la capacidad de pelear unos con otros. Heredamos de los españoles ese ancestro maldito que tienen los hispanos en 800 años, de ir siempre a una guerra civil entre hermanos, y sobre todo, que hemos heredado una gran capacidad para tratar de no darnos cuenta de lo que somos. García Sábal, entonces, con esa genética, Colombia, es decir, ¿está condenada a ser una nación, un país de guerra? Más aún, yo no diría que condenada, porque eso es admitir lo que siempre pretendió la Iglesia Católica, que junto con la espada de los reyes españoles, construyeron esta patria. Ellos fueron los dueños durante 400 años, y fueron forjando la estructura de nación. Pero si nosotros entendemos entendemos que cuando los españoles que llegaron, sobrantes de cárceles, bandidos como Sebastián de Belalcázar, que había matado a su hermano cuando él se apellidaba Moyano, y se vino huyendo, y cuando llegaron todos esos españoles por el estilo de Belalcázar, se encontraron con 120 tribus matándose entre ellas, y como entre las pestes que ellos cajeron, más las ganas de quitarles el oro, y de quedarse con las mujeres, mataron a la mayoría de los machos indígenas, entonces trajeron negros de África, traídos por los portugueses, que eran en su gran mayoría sobrantes de guerra, perdedores de guerra, perdían las guerras en el África Central, los sacaban a la costa, y se los vendían a los portugueses. En esa mezcolanza de indios guerreros, españoles bandidos, y negros perdedores, fue que armábamos nosotros nuestra verdadera idiosincrasia. Antes no nos hemos matado desde hace muchos años. El escritor, precisamente esa historia que usted ha contado detallada y profunda, pues también nos ha llevado en estos días a enfrentarnos, a ir a sus opiniones. Unos que están disgustados porque se derriban las estatuas de Sebastián de Belalcázar, y otros porque dicen es necesario con ese acto recuperar la verdadera historia de Colombia. ¿Cuál es su opinión? que no sabemos la verdadera historia de Colombia porque siempre nos han echado la mentira que necesita el dueño del poder. Llámese varones, iglesia, o políticos. Y esa historia acomodada es la que empieza a reverdecer. Cuando tumbaron el caballo culón de Belalcázar en Popayán, tumbaron los guambianos, aquí nadie recordaba dos episodios fundamentales para poder entender cómo el peso de la historia es imposible de negar. El primero, que los guambianos no eran indios nativos de esta zona. Los guambianos eran llanaconas que el señor Pizarro le entregó a Sebastián de Belalcázar para sacarlo del Perú porque vio la peligrosidad de Belalcázar y que se iba a quedar con el oro del Potosí. Entonces, le entregó 10.000 esclavos del último nunca y que son los guambianos ancestrales y se los trajo para Popayán y los acomodó en Siria. Segundo, que donde estaba sentado el caballo culón que tumbaron en Popayán, ahí era la pirámide de Trunca en la que los indios Pubén, los primeros habitantes del Valle de Pubenza en Popayán, tenían para sus ceremonias religiosas y en un acto de esa propia valentía hidalga popayaneja resolvieron a principios del siglo pasado montar esta estatua de Belalcázar conquistador. Se opuso radicalmente y hay unos textos con la gracia y la facilidad verbal que tenía del maestro Guillermo Valencia oponiéndose a ese sacrilegio contra los indios. Eso se les olvidó y seguramente ni siquiera los guambianos que lo tumbaron estaban conscientes de que estaban rescatando un principio. Ahora han firmado un documento con la ministra de Cultura, el defensor del pueblo, el alcalde de Popayán que se patrasea más pues que una anigua y resolvieron entre todos que respetarían esa pirámide de Trunca del Morro, que no volverían a poner el caballo culón y que por consiguiente estarían pagando una deuda con los indígenas gobernantes. Gustavo Álvarez de Adrián Sábal en la sala de Jairo. Qué privilegio. Escritor, usted ¿con qué se nutre más? ¿Con la malicia indígena? ¿Aquellos hombres capaces de labrar la tierra que vivían aunque sea enfrentados? ¿O la capacidad pues yo no sé lo primero que se me ocurre es decir guerrera, aventurera de los españoles? Yo soy una combinación como todos los seres humanos una combinación de ancestros que desconocemos ahora cuando uno se pone a escarbar se corta un pedazo de pelo lo mandan un flasquito y se lo investigan en California y le dicen a usted el ADN a qué corresponde y entonces resulta que un porcentaje es de indígenas nativos de América otro porcentaje de indígenas de Norteamérica otro de caucásicos a veces salen de árabes a veces salen de ingleses obviamente tenemos un mayor porcentaje de extremeños o de vascos de acuerdo a donde tengamos la nominación y todos esos elementos en el genoma de alguna manera repercuten con nuestra formación nuestras ambiciones y nuestros gustos pero si a eso le agregamos el espacio cultural en el cual nos movamos pues obviamente la nutrición es muy abundante a mí no me pudieron alimentar con la leche de mi madre porque reaccioné inmediatamente ella me dio teta y tuvieron que crearme con colada de arroz como si fuera vegano que era lo que se estaba usando en aquella época 1945 hacer 75 años dentro de 15 días se estaba utilizando para curar a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki y como el abuelo de García Sábal era el librero del pueblo era el hombre humanista y vivía oyendo la BBC de Londres y había oído cómo estaban curándose esas quemaduras espantosas de las bombas atómicas que estallaron hace 75 años en el Japón entonces a mí me dieron colada de arroz que hasta esa colada de arroz debe haber intervenido en el desarrollo de mis genes en el desarrollo de mis capacidades y obviamente de mis incapacidades escritor eso quiere decir entonces que está equilibrado porque si uno repasa su obra literaria yo diría me atrevo a decir que usted tiene más de malicia indígena es probable pero resulta que los vascos que han sobrevivido en España por encima de todas las cosas cada vez encuentro que eran mucho más jodidos que los abuelos míos y cuando uno no se deja joder entonces eso lo pueden llamar ya no malicia indígena sino maquiaveladas es posible pero con este asunto ahora del COVID que hemos visto como se potencializan en los enfermos graves las fallas genéticas en el ADN que se tengan que nuestro amigo Yusti en su vida había resultado con problemas de glucosa o de diabetes y a las 24 horas de estar metido en una UCI le repuntó un coma diabético todos sabemos que él dejó de beber hace 30 años en un esfuerzo mayúsculo que aplaudimos hasta quienes lo perseguíamos por hierotrosquista y sin embargo el señor y nunca lo vimos tomarse un milanta ni un gastrú nada de eso ni problemas con la comida 72 horas después se le sangra una úlcera estomacal entonces han estado buscando así como estaba aprendiendo a volver a caminar y las narraciones debe contarlas en televisión porque tuvo que volver a aprender a caminar ese es el gran problema del COVID han estado buscando en sus ancestros quién tuvo diabetes o quién pudo haber tenido úlceras estomacales porque no hay porque no hay de entender por qué se potencializa una cosa de esas escritor indudablemente usted tiene un análisis que es muy importante escucharlo precisamente a raíz de lo que usted toca de la pandemia está hablando usted de un hombre a quien queremos mucho estimamos como Miguel Justi pero igual ha ocurrido con otros ciudadanos y parece que el momento inclusive es de crecer y crecer y crecer la pandemia aquí estaba viendo precisamente un titular que dice Cali caos y multitudes en el puente y al hurgar uno un poquito se da cuenta que estaban sin tapabocas y entonces pues obviamente según los científicos esto da para que uno quede infectado la pregunta es esta entonces con todo esto que usted ha vivido me imagino que lo ha vivido en el porce en medio de la naturaleza del solaz tranquilo escritor usted como ve el momento social de Colombia lo veo desde el mismo ángulo en que lo vio el que hizo ese titular que acabas de leer este es un país que perdió la fe absolutamente en todo lo que le dicen es un país en donde como el presidente despilfarró su capacidad de liderazgo haciendo un magazine de televisión todas las tardes y nadie terminó por creerle ni por obedecerle ni siquiera por oírle entonces el país fue perdiendo la fe el país no le cree a la enfermedad el país no le cree al destino y además tiene esa tendencia que de pronto es muy mos árabe de pronto también es muy indígena de enfrentar al destino de enfrentar a lo que se considera va a ser la muerte o de pronto es que nos hemos matado tanto en los últimos 200 años de historia colombiana para no irnos más atrás que nos hemos acostumbrado a la muerte no le tenemos miedo a la muerte pero mucho menos le vamos a tener miedo a morirnos por una enfermedad entonces nadie quiere usar el tapabocas no hay quien convoque al país a usarlo no hay presidente al que le pare en bolas no hay gobernantes regionales que sean obedecidos exactamente es para esto se necesita convocatoria hay esa convocatoria para convencernos de que estamos caminando por el frío de la nava cualquier impulsivo nos puede llevar más en la cultura en donde para poder beber hay que parrandear y para poder parrandear hay que sentir el sudor ajeno y en esas condiciones rompemos todas las normas que en otra parte nos han dicho que son las que sirven para evitar la peste es probable que sí es probable que de pronto no el día sábale entonces ha faltado autoridad ha faltado autoridad pero ha faltado convocatoria no hay capacidad de convencimiento al ciudadano usted y yo conocimos un ejemplar humano muy particular José Pardollada tenía la capacidad de la convocatoria posiblemente por su origen cubano posiblemente por su formación el de la regla de la misma escuela de Fidel Castro tenían capacidad de convencer a la gente en Colombia tuvimos gente que nos convencía tuvimos a un López Plumarejo a un Alberto Lleras a un Laureano Gómez pero en Colombia hasta eso se nos acabó porque ya no hay quien convoque y en nuestro gremio de la radio nuestro gremio de la prensa de los medios hay sí que menos ya no tenemos esa capacidad de convocatorio de antaño parecería que las redes nos permiten la irresponsabilidad noticiosa y nos facilitan la incapacidad de conducir aunque digan que tienen no sé cuántos hashtag en el día y metan el dedo no sé cuántas veces da lo mismo porque hemos cambiado el esfuerzo mayor de los rituales que nos daban garantía para ser nación y sentirnos pertenecientes a algo por la velocidad de la competencia y la vacuidad de poderse sentir ganadores ahora que usted entonces ha particularizado con algunos nombres en la historia de Colombia curiosamente advierto en esa lista que usted ha dado más de ideología liberal que el otro lado pero le pregunto lo siguiente el presidente de Colombia no convoca siquiera a quienes lo eligieron el presidente de Colombia es el mejor ejemplo le repito del despilfarro de una autoridad y de una dignidad que le fue otorgada quienes votaron por él pretendían encontrar una solución y pretendían que como había sido recomendado seleccionado e impuesto por el expresidente Uribe podía semejarse en la manera de gobernar como el expresidente lo había hecho pero resulta que frente al problema de la pandemia le pasó lo que nos pasó a todos el COVID-19 nos desnudó y encontramos nuestras verdaderas falencias y aprendimos a saber de nuestras relaciones humanas hasta las más íntimas y las más generales aprendimos a saber qué era lo sobrante que nosotros adquiríamos y qué es lo verdaderamente necesario que nunca dejaremos de adquirir él despilfarró despilfarró con esa insistencia terca de un magazine de televisión todas las tardes a las seis el poder de convocatoria el poder de mandar y ya ni siquiera los que votaron por él están en condiciones de apoyarlo por eso estamos tan jodidos no hay mundo escritor y entonces los otros que han hecho otra convocatoria y que están en la otra orilla como Claudia López alcaldesa tampoco convoca mire usted no ha visto la minga que tienen ahora en Cali si señor es una mini minga es una mini minga ayer recibí el informe oficial del número de personas que entraron al coliseo del pueblo 4.875 contadas una a una porque tienen que contarlas a la mujer le das de comer entonces es una mini minga porque usted recuerda aquella super minga que se vino desde el Cauca y se aposentó en los campos de la Universidad del Valle hace unos años eso si era minga entonces se están gastando todos absolutamente todos se están gastando y como se están gastando tanto en los que están a favor como los que están en contra vemos el resultado cada vez la gente le cree menos a Petro y cada vez la gente le cree menos a Duque cada vez la gente le obedece menos a Claudia y cada vez la gente le obedece menos a Quintero en Medellín esa es la vida y eso es lo que nos está pasando y tenemos que aceptar la realidad para buscar de pronto que a alguien se le ocurra y que no nos vayan a meter gato por liebre o que por entremedio de la entija nos resulte un monstruo y aquí en lo regional a Clara Luz y a Iván ha tenido Clara Luz ha tenido la dolorosa experiencia que tuvieron todos los alcaldes y gobernadores de arrancar a los tres meses de estar en el mandato con algo que no estaba presupuestado que no sabían cómo manejarlo y además como ella tiene una capacidad de ama de casa ella es fundamentalmente un ama de casa ella sabe dónde están los cubiertos dónde están las servilletas dónde están las ollas dónde están los platos y como tal tiene esa prudencia del ama de casa de no ir más allá ni de ir menos para que no se le queme el sartén en la olla y para que acabara de completar su situación le resulta este cáncer linfático y sobre todo el tratamiento espantoso a que se tienen que someter cada 21 días esa sobredosis y eso le ha permitido hacer un gobierno tranquilo y finalmente ponerle UCI a casi todos los hospitales del valle a manejar como esas señoras que regañan al muchacho vean no se coma la arepita por aquí un telemante por allá ella tiene esa capacidad de gobernar que no era lo habitual en el valle del cauca y tal vez por eso está tan tranquila y en las encuestas le va tan sumamente bien contrasta contrasta indudablemente porque así es la vida con la manera como el alcalde Ospina ha manejado su situación porque todos aspiraban que él la manejara mejor porque era médico pero tiene unos altos y bajos y da unos bandazos que a veces pone a patinar a todos los que él está tratando de conducir en medio de ese desorden social que es Cali ¿Hay soberbia en el alcalde de Cali? Bueno nunca la ha dejado desde cuando yo lo conocí y lo ascendí al puesto de algo consejero para la paz se le notaba automáticamente esa soberbia y traté de que en vez de que fuera un defecto hubiera una cualidad y varias veces me he encargado de regañarlo como abuelo regañón como abuelo conditor y indudablemente se lo he dicho que la use como herramienta no como estorbo ¿Usted lo hizo políticamente? Bueno yo no lo hice políticamente yo le di el empujón para que arrancara y le he dado consejos para que no se desvíe ni se meta en tantos pantaneros donde le gusta patinar Cardiazabal muchas gracias y antes de preguntarle sobre lo espiritual la literatura lo suyo la feria que se aproxima la feria del libro donde usted abre precisamente con los sordos ya no hablan y para terminar esta radiografía de Colombia pues estamos promediando ya o mejor dicho desde que se posesionó el señor Duque he estado buscando el próximo candidato a la presidencia de la república le voy a dar unos nombres que suenan que la opinión la comunidad que está con nosotros en la sala de Jairo pues va a disfrutar mucho de esa opinión vamos por el lado de hace rato Sergio Fajardo llegará a ser presidente de Colombia debería de no llegarlo a ser nunca Sergio Fajardo Gustavo Petro creo que Colombia no puede tener 120 años después una reivindicación de Vladimir Len Federico Gutiérrez mientras más días pasan lo veo más envejecido y es el más joven de todos Carlos Holmes Trujillo que dicen que entre tres o cuatro días renuncia debió haber sido el candidato que seleccionó Uribe y no Duque no se habría ido muchísimo mejor con Carlos Holmes que con este señor ¿por qué que tiene Carlos Holmes que no tenga Duque? primero tiene olfato político claro la nariz del uno no es igual a la del otro segundo él tiene capacidad de diálogo y capacidad de convencimiento tiene miles de defectos como todos los seres humanos que le resaltan pero sabe administrarlo y veo cómo se pudo librar de la censura pese a que seguramente dentro del mismo uribismo lo estaban combatiendo bastante porque su temperamento no agrada además hay algo yo creo que ahora el turno debe ser para un viejito y él ya anda por los 70 o sea que no habrá un timonazo en Colombia es posible que ayer me contaron de una reunión en donde le propusieron a Sandra Morelli la que fue contralora general de la república y se enfrentó al fiscal Montealegre que por qué no ponía a consideración su nombre como candidata presidencial eso indica que ya están buscando hacia otro lado y hace días no hablo con Julia francísica que tenía ganas de lanzarse y para eso necesitaban primero dividir al partido de la U y ya Roy les adelantó el trabajo y pidió la decisión de manera que es posible que dos o tres mujeres como la Morelli como Dilia aparezcan en el panorama y esto cambia radicalmente en seis meses que bueno que haya tocado el género femenino porque a nosotros nos gusta aquí pues tener siempre una equidad de género entonces Sandra Morelli Dilian Francisca Toro usted no incluye allí a Claudia López tendría que renunciar a la alcaldía de Bogotá para para poder que el periodo no lo fuera y eso nunca ha dado resultado en este país porque se le desmorona la alcaldía que estaba ejerciendo y se les olvida rápidamente cómo la hizo hay nuevos como Camilo Romero exgobernador de Nariño Camilo es la esperanza de la oligarquía del Club Colombia para poder bajar a Petro pero como en el Club Colombia son bastante avaros a patrocinar campañas no se han dado cuenta que si le ayudaran se habrían quitado encima el dolor de cabeza de Petro bueno me toca preguntarle por el último que se me había quedado en la baraja Alejandro Gaviria Alejandro es un tipo muy inteligente con quien la vida me ha dado la oportunidad de poder conversar amablemente tuvimos un ayuno hace un par de años Hernán Peláez él vivió en la zona esta de Pereira donde los puse a conversar a cada uno sobre sus experiencias para salir avante del cáncer que ambos soportaron y que era muy similar en el tratamiento y en la forma de avanzar es una conversación que no se me podrá olvidar nunca donde ambos Peláez y Gaviria comentaron todas las incidencias yo creo yo creo que la experiencia de Gaviria con la muerte le da la unidad que tiene para juzgar lo que no sé es si tiene la suficiente capacidad para montarse en un caballo político y que este no lo vaya a tumbar si pero igual si podríamos decir de Sandra Morelli que que yegua tiene o que caballo tiene Sandra Morelli o que garaje político para que la empuje no sabemos me parece es singular que su nombre haya aparecido en la palestra porque cuando hay tantos iguales por debajeados que surja un nombre distinto se les olvida hasta en que caballo vendrá montado hombre escritor gracias por esta charla que que chévere escúseme que en algunas respuestas me haya causado espontáneamente una hilaridad una risa pero es que usted tiene que tal que no gozáramos también del oficio no 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 si usted tiene ese don y y yo soy espontáneo yo no me la puedo guardar habrá en Colombia un Trump un Donald yo le le he dicho a a un candidato de la derecha que es el doctor Nieto Nieto Loaiza Rafael que él se parece que él podría ser el Bolsonaro colombiano y entonces como buen católico apenas es antiguo cuando yo le digo eso Gustavo Álvarez García Sábal hable abre otra vez la feria y digo siempre que abra una feria de un libro en Colombia pues tienen que llamar a García Sábal los sordos ya no hablan ¿cuál es la novedad que tiene para esta novela? esta novela tiene dos características que he visto con el transcurrir de los días desde que apareció el 3 de agosto al mercado primero se trata de una publicación que yo hice en el año 91 cuando mis lectores me acusaron de traición a la literatura por haberme metido de alcalde de Tuluá entonces me puse a escribir siendo alcalde de esa novela en el 87 me puse a escribir cuando la alcaldía de la acusación llegó me eligen en el 88 en el 90 me estaban jodiendo entonces yo me estuve escribiendo y la edité en el 91 pues bien lo que sucede es que esa novela pasados los años tiene la gracia que uno siempre debe buscar pero no encuentra generalmente en los textos literarios que pese a que pasen los años se puedan leer como si se hubiesen escrito 15 días o un mes antes ese es el éxito que yo he tenido con Contro en el Tierra en todos los días y ahora veo que lo he tenido con Los Sordos ya no habla el éxito ha sido extraordinario a la gente le gusta me escriben muchos ahora es más fácil que le escriban a uno por el Twitter por el email por el YouTube diciéndome regañándome que porque a un personaje o al otro lo maté en la novela que porque no lo dejé vivo si era tan bueno que porque si era el mejor porque no lo sacribe de la hecatombe de Armero entonces cuando eso sucede 30 años después significa que uno no perdió el tiempo obviamente estamos 30 años después cuando ya la gente no lee cuando ya los muchachos si les ponen un libro de más de 100 páginas en el colegio tampoco hay colegios ahora dicen que qué pereza y buscan en el rincón del vago el resumen para no tener lo que analizar pero así y todo los dinosaurios como yo todavía tenemos derecho a vivir y a pegar coletazos con nuestra gigantesca cola de sapiencia que los demás no la reconocen pero la sienten cuando los agobeteamos sapiencia hasta en el momento lúgubre todavía sigue pensando que cuando usted muera está eso escrito y lo tienen que cumplir lo van a poner de pie por lo menos soy el único en Colombia que tiene su tumba lista ya la inauguré con escultura del maestro Vélez Correa en el cementerio San Pedro de Medellín si sigue la pandemia no me podrán trastear con un muerto desde aquí de la finca hasta Medellín tendrán que cremar lo que vamos a hacer no sabíamos que la pandemia existía cuando di la orden siempre corría el riesgo que mis deudos no la cumplieran hola pero pero ya cambió lo de Sircacia es que de Sircacia me echaron usted está hablando con el único muerto que todavía no es cadáver y ya lo echaron de un cementerio y me han echado de toda parte no lo sabía no sé por qué ¿qué pasó? ¿por qué lo sacaron de allá? porque del cementerio de Sircacia se apoderaron de la fundación cementerio de Sircacia se apoderaron de un grupo de mazones de Pereira y como es el grupo de mazones de Pereira todos los japones se dividen y se dividen en grupos y logias pues entonces consideraron que no podían cumplir con los con lo que yo había pactado con Braulio Botero el fundador del cementerio a quien tanto ayudé si, si, si recuerdo dos cosas muy importantes precisamente desde su sapiencia para la audiencia fíjese que le voy a hablar de la misma entidad del mismo congreso de la república le voy a decir la más y que me llama la atención el congreso está a punto de declara una ley la ley tipo no recuerdo el tipo pero un castigo físico a menores como método de de crianza quedará suspendido usted que opina de eso opino lo mismo cuando vi que los mismos señores integrantes del congreso de la república resolvieron que lo mejor que podían hacer en esta crisis tan berraca que estamos soportando era aumentar en 12 el número de senadores creo que un país que todavía está pensando en la estructuración del chancletazo como medio de educación cuando hay gente que no tiene ni siquiera quien le pague su maestro en muchas de las escuelas de colombia es porque andan muy pifiados muchas gracias escritor muy amable le iba a decir maestro usted es maestro de todas maneras que le gusta más maestro o escritor a mi me han dicho tantas cosas después de que yo empecé por ser Gustavo Álvarez y terminé siendo guardiazaba terminé porque me dijeron profesor y terminé ahora de maestro y les ha dado por inventarse entre todos que no que yo lo que soy soy un gurú que como tal conozco el futuro que vamos a vivir entonces lo más probable es que termine revestido como cualquiera de esos marajás hindú atendiendo la clientela pero tendría entonces aparte de esa investidura algo especial para recibir una túnica alguna cosa en la cabeza algo no pues mire que uno de los grandes castigos que me ha dado la pandemia es que no pude volver a recibir gente aquí en esta casa entonces llevo ya siete meses sin poder tener el placer de sentarme a manteles a hablar con tanta gente que me visitaba ahora lo hago a través de esto pero hay muchos que prefieren no hacerlo porque me dicen no lo puedo mirar a los ojos y si no lo miro a los ojos a usted no se lo puede descubrir lo que está pensando de pronto tiene razón Gustavo Álvarez García Sábal muchas gracias por esta visita en la sala de Jairo el poder de la conversación gracias a ustedes muy amables y a todos sus oyentes y televidentes no se como se llamaran ahora de todas maneras los que se pusieron en contacto con este programa de Jairo mil y mil gracias por aquí estaré para darle consejos y opiniones cuando quiera con mucho gusto muchas gracias García Sábal en la sala de Jairo le iba a decir si Peláez y García Sábal volverían alguna vez a tener algo como la luciérnaga en radio muy bien contenido siempre de interés esta charla se la vamos a entregar en varias plataformas en la manera que ellas nos den la oportunidad de cuanto tiempo claro que completa ya está en Facebook Live ya está en nuestra fanpage que es Jairo Aristizábalosa slash punto con ¿no? Facebook en Lash Jairo Aristizábalosa ah bueno ah sí es que pues yo soy también pequeño dinosaurio nunca dejemos de soñar nunca cooperando somos más fuertes la sala de Jairo el poder de la conversación de Jairo de Jairo de Jairo